De una forma sobrenatural se manifiestan en tu vida los recursos del reino, la economía del reino en tu vida. Sobrenatural multiplicación en tus finanzas, sobrenatural provisión en tu vida. Milagros creativos en tus finanzas, en tu economía. ¡Aleluya! 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 Milagros creativos en tus finanzas. Se manifiesta la palabra en ti. Que dice que Él ha abierto para ti las compuertas de los cielos y derrama sobre tu vida bendiciones hasta que sobre y abunde. Caminas en la sobreabundancia del reino bendecida, prosperada en todos los aspectos de la vida. Tienes gozo, tienes paz, tienes creatividad, estás ungida para ganar. Hay una unción del Espíritu Santo en ti para multiplicar. Tienes la habilidad de multiplicar. Tienes la habilidad de multiplicar. Todo en tus manos se multiplica. Tus manos están bendecidas. Tu vida está bendecida. Cada instante de oración por ti son momentos únicos, inolvidables. Su presencia es tangible al estar orando por tu vida. Es real. La presencia del Espíritu Santo es real. Al clamar, al invocar su nombre, al orar por ti. Escucha esto. Los ojos del Eterno han visto a ti. Cada momento, cada instante. Donde tú, con amor, con gratitud, con gozo, has sembrado, has dado. Has participado en el dar. Para el buen desarrollo de programas de oración e intercesión profética que están tocando vidas en las naciones, que están transformando vidas en las naciones. Él, el que creó el universo, ha visto tu corazón. Y Él hace que de una forma sobrenatural se manifiesten los recursos del reino de los cielos, las finanzas, la vida, la salud, la creatividad, el gozo en ti. ¡Jaleluya! Gracias, Padre Eterno. Gracias por tu amor. Gracias por tu sobrenatural manifestación. Sí, es sobrenatural. Es tu poder, es tu gracia. Gracias, Padre, por el cumplimiento de tu palabra. Amén. Tú dices, amén, amén. Yo digo, amén. ¡Aleluya! Voy a continuar orando por ti. Ese es mi gozo, orar por ti.